Fanáticos, estas son las últimas tres noticias del Deporte Rey. ¿Se va Aubameyang? Por pedido de Thomas Tuchel, los Blues buscan reforzar su delantera y el elegido por el entrenador alemán es el atacante gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, con quien ya hay un acuerdo en los términos personales. Ante las bajas de Romelu Lukaku y Timo Werner, Chelsea busca cerrar lo más pronto posible a un centro delantero y el elegido por Thomas Tuchel es Aubameyang. En las últimas horas, tras llegar a un acuerdo con el futbolista, los Blues realizaron una oferta al Barcelona. Cerca de salir del PSG El volante español está a un paso de rescindir su contrato con el Paris Saint-Germain y regresaría al Athletic Club de Bilbao. El volante español de 33 años está próximo a arreglar la rescisión de su contrato con el PSG y podría regresar al Athletic, club en el que jugó entre 2011 y 2014, siendo dirigido por Marcelo Bielsa, antes de pasar al Manchester United por cinco temporadas. Así lo informaron medios españoles, al dar a conocer que el agente del futbolista y el club de la liga están cerca de acordar números para que el jugador reciba una gran parte de los 16 millones que le quedaban por cobrar por los dos años de contrato con los franceses, más una prima por fichar como jugador libre. Volvió el fútbol a Ucrania. Sin público en las tribunas, con refugios antiaéreos para los jugadores y con estrictas medidas de seguridad, ganó el deporte. En el Olímpico de Kiev, en el mismo estadio donde se jugó la final de la Euro 2012 y también no hace tanto la definición de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool, no hay nadie. O casi. En las tribunas, un duro vacío, pero adentro, 22 hombres corriendo de un lado a otro, poco y mucho a la vez. Los del Shakhtar Donetsk. Por otro lado, los del Metalist 1925. En Ucrania volvió la paz en plena guerra. La Liga Ucraniana arrancó este martes en las vísperas de que se cumplan seis meses de combate entre ucranianos y rusos.